y mañana va a estar mi compañero Richard Salas y uno de mis jefes que es Jorge Balcarce. La parte que me toca a mí presentar es la parte inicial donde vamos a hablar un poco de las oportunidades en el mercado accionario global y el día miércoles estaré con ustedes para ver la parte de análisis técnico en el cual realizaremos un poco de la práctica de la evaluación de algunos valores tantos americanos y peruanos. Voy a traer un par de plataformas en las cuales ustedes puedan acceder a visualizar un poco el comportamiento y poner en práctica lo que podamos aprender durante la primera media hora, 45 minutos y durante los últimos 15 minutos, media hora del miércoles que es feriado aplicaremos en los valores como el movimiento actual y online qué estrategias podemos seguir para poder hacer una recomendación. Veo que hay muchos participantes tanto de Colombia, Puerto Rico y de nuestro país y bueno, un saludo a todas las personas de otros países que también se están conectando. Yo comienzo la parte de la introducción de la empresa de Andes Actual Securities que es una sociedad de agente de bolsa regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMB especializada en servicios de bolsa de Lima y en el extranjero nosotros proveemos y tenemos una amplia gama de servicios financieros que incluye corretaje de título de valores tanto de renta fija como renta variable hacemos la custodia de los valores, la estructuración, el asesoramiento financiero a todos nuestros clientes, clientes institucionales y personales naturales. Contamos con más de 18 años operando acá en Perú tenemos más de 1200 clientes entre personas naturales, jurídicas y fondos mutuos y todo tipo de instituciones financieras como seguros, cajas municipales y todo ello. En el 2014, en marzo de ese año, la empresa Advanced Capital, localizada en Estados Unidos adquirió gran parte de la empresa Andes Securities, la que anteriormente se llamaba Andes Securities y ahora somos parte del grupo Advanced Capital que está instalado en Estados Unidos. Ahorita les explicaré un poco más del tema. Nuestro equipo de profesionales cuenta con una amplia experiencia de inversiones Jorge Balcárcel es uno de los más reconocidos dentro de la mesa de negociación junto con nosotros ha sido parte de la mesa y gestor de portafolios en Credit Suisse ha trabajado tanto en Estados Unidos como en Suiza la experiencia de casi todos nosotros en mesa de negociación tenemos más de 5 años dentro del mercado de valores en mi caso tengo 7, la Rechaza la tiene 9 y los compañeros que trabajan tienen más de 10, 12, 14, 15 años con nosotros en el mercado, en diferentes áreas de gente de bolsa y venimos trabajando de manera continua dentro de este mercado. Nuestra empresa, nosotros estamos, como les mencioné formamos parte del grupo Advanced Capital la oficina principal se encuentra en Chicago, en Miami tenemos nuestra oficina de representación allá y en Nueva York también en Buenos Aires tenemos la presencia también de un broker dealer en Montevideo tenemos en Islas Vírgenes recientemente acabamos de adquirir una sociedad de agente de bolsa en Colombia y la presencia acá en Perú a través de Andes Advanced Security como ven tenemos una participación en todo lo que es Latinoamérica donde participamos nosotros como sociedad de agente de bolsa nosotros realizamos operaciones tanto de renta fija soberana y corporativa en Perú y Latinoamérica, renta fija internacional acciones en Estados Unidos, Canadá, la bolsa de Lima operaciones de tipo de cambio negociaciones de letras comerciales y operaciones de reporte son nuestros principales productos el tema de las liquidaciones y custodias lo hacemos, administramos la custodia de valores es decir, si tú compras unos valores de Volcan, BC1 unas acciones de Volcan o Buenaventura la custodia se puede quedar en nuestra cartera hasta que tú desees realizar la venta esa es la custodia los fondos mutuos que participan nosotros también realizamos algunos fondos donde colocamos a diversos clientes dependiendo de la característica de cada uno también tenemos participación en el mercado de capitales a través de estructuraciones, bonos corporativos emisiones de letras y préstamos recientemente acabamos de hacer también estructuraciones en carteras financieras hemos emitido hace poco unas letras comerciales de una empresa llamada Medrock que hemos realizado en el mercado alternativo valores con la tasa más baja del mercado como financiamiento para una empresa local nos ha caracterizado de haber realizado o tenemos el privilegio de haber realizado la mejor colocación dentro del mercado alternativo valores las primeras se realizaban por BNB SolfinSat y la otra por Calpa SecuritySat nosotros hicimos la última y nos fue muy bien bueno, vamos a tocar el tema de mercados globales la parte de mercados globales yo quiero comenzar y mencionarles un poco mi ponencia va a estar basada en tres partes voy a tocar un poco comentarles un poco cómo está Estados Unidos conversarles cómo está el tema de las tasas que mueve mucho la volatilidad del mercado vamos a pasar por Europa y terminar un poco por el mercado asiático para poder ver un poco de los sectores e índices que para mí personalmente me interesan o me parecen importantes durante estos últimos meses y para finales de año he sacado los rendimientos de los últimos años y por ejemplo un caso relevante de una acción que podría darnos rendimientos interesantes el caso de Alibaba que nosotros le hemos hecho una cobertura muy amplia sacando un valor fundamental de por sí el cual nos recomendábamos que demos 75 dólares comenzó en 95 y se ha venido poco a poco abajo y era una buena propuesta de short de venta en corto que podría haber más dado buen rendimiento y aún nos podría dar un rendimiento interesante vamos a ver poco a poco eso primero comencemos con la parte global que es lo que de repente nos interesa un poco más en Estados Unidos la cosa ha ido muy bien la economía viene avanzando el último reporte del PBI del segundo trimestre reflejó un 4.6% al alza mejor de lo esperado con respecto al estimado que era 4.2 esto refleja que las inversiones globales y las exportaciones han ido en un crecimiento constante la FED a través de su presidenta de la Reserva Federal ha prometido mantener las tasas bajas dado que el nivel de recuperación del empleo y la inversión se mantienen en valores muy bajos también una de las medidas que ha tomado es recortar el tapering reduciendo el estímulo de a pocos y ha anunciado que para este mes de octubre es muy probable que deje de comprar deuda pública y privada en Estados Unidos esto que ha hecho ha hecho de que el dólar se fortalezca a nivel internacional los tipos de cambio empiezan a tener una fluctuación bastante amplia y los commodities también se vean perjudicados justamente con este fortalecimiento de esta moneda hemos visto el oro durante el último mes ha tenido una caída el último mes y medio tuvo una caída desde 1.350 dólares a 1.200 dólares el día de hoy habiendo llegado a su mínimo histórico de 1.285 el día viernes igual ha sucedido con el tema de la plata igual ha sucedido con el tema del cobre igual ha sucedido con el petróleo y con otros commodities principalmente metales básicos también es importante mencionarles que el IPC ha descendido 0.2 en septiembre y en agosto había aumentado 1.7% frente al 2013 hay un temor a una estanflación que lo persigue hace muchos años a Europa y a Japón ¿qué sucede? que Estados Unidos implementó una medida de tapering y evitar compra soberana inyectando bastante capital al mercado americano ahí entró a un riesgo muy amplio porque al momento de que usted nosotros peruanos tenemos mucha experiencia con el tema de la maquinita ¿qué sucede? cuando generamos cuánto dinero en el mercado podríamos generar inflación hiperinflación y un problema económico totalmente bastante grave en Estados Unidos lo implementaron con ese mismo riesgo sin embargo ellos tienen bastante capacidad de distribuir esta moneda recuerden que para ellos un estado es como la economía peruana entonces esa maquinita ha sido distribuida por todas las regiones y también hace esa moneda como es una moneda de referencia para nivel internacional ha salido a todo el mundo Europa, Asia y otros mercados no teniendo el mismo efecto que tuvo en Perú por ejemplo con hiperinflación y todo eso hasta el momento no se ha generado ninguna especulación de inflación eso ha hecho de que los commodities también retrocedan y la economía en Estados Unidos se venga recuperando sin embargo este modelo que implementó Estados Unidos ya se vivió ya se vivió tanto en Japón como en Europa en Europa se viene implementando poco a poco y ha tenido un problema de hiperinflación perdón de esta inflación y este viene recuperándose poco a poco pero en Japón si lo vienen implementando desde los años 90 el mismo modelo lo implementó Japón y hasta el momento no tiene éxito y su economía se queda estancada en Estados Unidos si está teniendo éxito porque es una realidad totalmente distinta y esto saliendo su economía flote y está cada vez mejor sin embargo su bolsa personalmente yo creo la bolsa americana personalmente yo creo que está bastante apreciada y podría tener una pequeña corrupción en los próximos meses para poder continuar con el crecimiento que ellos tienen actualmente existe una bastante especulación con el posible el comienzo del ciclo de alza de tasas en Estados Unidos y en el Reino Unido lo que ha generado un impacto negativo en el crecimiento si ustedes se han dado cuenta la bolsa americana y la bolsa peruana han tenido un bajón bastante importante durante el último mes justamente con la especulación del comienzo de las alzas de tasas en Estados Unidos que está en el nivel más bajo histórico durante ya buen tiempo desde que comenzó la crisis hipotecaria del 2008 en Europa las cosas han cambiado allá el tema es un poco más controlado el Banco Central Europeo a través de Mario Trae ha implementado cosas interesantes que podría sacar su economía a flote en el mediano plazo se espera que ellos nuevamente continúen con las medidas de los estímulos económicos y salga del escenario que actualmente se encuentra aún mantiene la tensión en la franja de Gaza lo que podría es aclarar una crisis petrolera el tema de Ucrania aún se mantiene en bastante especulación en lo que puede suceder recuerden que una guerra no es tan fácil de asumir eso libera también bastante dinero o política monetaria expansiva en el mercado que podría ser favorable o desfavorable dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentra la economía de este país una de las medidas que ha adoptado en el último anuncio Mario Trae era mantener el programa de compras de deuda para impulsar el crédito o en marcha la compra de bonos garantizados con titulaciones la misma figura que implementó Estados Unidos hace unos años con la compra y el estímulo monetario también va a empezar a comprar activos de Grecia y de Chipre que han sido calificados como bonos basuras que tienen la clasificación de riesgo más baja del mercado se encuentran en default y todo para implementar un poco o para dar seguridad a todo el conjunto europeo y va a mantener también las tasas de interés en los niveles más bajos que se interpretan ahora si ustedes se dan cuenta Europa está tomando el mismo modelo de Estados Unidos pero mucho más retrasado ahora hay un análisis si la bolsa americana con la medida que implementó creció durante los últimos dos años tres años de manera impresionante la que se encuentra retrasada es la bolsa europea es por ello que nosotros estamos viendo y analizando las compras las compras de índices europeos porque se encuentran retrasados y están tomando el mismo modelo de lo que realizó Estados Unidos y por ende podría tener el mismo comportamiento nos estamos adelantando lo que podría suceder en los próximos meses en el mediano plazo junto con ellos en China como ya todos sabemos ha habido una está decreciendo la economía china y eso está afectando también a los comodities y a los países emergentes el banco popular chino está inyectando liquidez para reactivar el sector inmobiliar y financiero principalmente hay un riesgo de que eso no se dé en el corto plazo sino en el mediano plazo y podría aún mantener en vivo el tema de la volatilidad de los comodities también en Asia se mantiene el tema de la protesta de Hong Kong lo que está desencadenando una guerra civil entre estudiantes y el gobierno asiático de este país y el día de hoy veíamos que ya algunos estudiantes habían dejado estas protestas y los trabajadores del sector de este país se han ingresado nuevamente a sus oficinas y podrían estar nuevamente generando una perspectiva mejor para este continente para todo lo que es la economía de este país eso por ejemplo hoy día le hoy ha hecho de que en tema de commodities el oro también se beneficie habiendo recuperado de 1.190 a 1.200 durante el día principalmente en cifras vamos a ver de que el PMI manufacturero de fabricaciones de Estados Unidos viene creciendo o sea ha de caído en septiembre sin embargo la tendencia todavía viene siendo al alza la que se encuentra baja es la de Europa y la de China que se han mantenido ya dentro del promedio de los últimos meses como ves la tendencia de Europa viene cayendo en el cuadro izquierdo en el cuadro derecho la tasa de desempleo viene disminuyendo y eso es bueno sin embargo en Estados Unidos y en Europa en la Eurozona sigue siendo alta principalmente por la crisis que atravesaron el año pasado España Grecia Italia como principales países ¿no? en Japón aún es bastante baja controlada y son los niveles que quisieran alcanzar con toda la zona europea y el mercado americano en índices comentarles un poco también sobre la economía peruana que también tiene que ver dentro de todo esto la economía peruana durante los últimos meses ha entrado a un problema de la desaceleración de nuestra economía ya el BCR hace poco dos semanas ha anunciado el recorte del crecimiento de nuestra economía habiendo tenido un crecimiento de más de 5% a bajarlo a 3.5% para este año y proyectarlo para el próximo 4.5% nosotros en lo que estamos en bolsa como ustedes saben nos adelantamos un poco a lo que va a suceder y podemos sentir como la desaceleración se está dando desde hace mucho tiempo justo porque analizamos los estados financieros de las principales empresas del mercado peruano nosotros al ver de que las empresas las principales empresas como Graño Montero Ferreiro Volcan empresas que tienen bastante presencia y han tenido premios por finanzas corporativas en nuestro país han venido reportando menores ganancias en los últimos años y en el caso de Buenaventura ha tenido pérdidas el año pasado y nos dábamos por adelantado de que la economía no iba a ser la misma eso es para comenzar luego los commodities a nivel internacional han tenido la caída más profunda el año pasado una corrección muy fuerte lo cual ha perjudicado a muchos proyectos mineros los cuales han tenido que cerrar a nivel internacional y también el Perú se ha venido perjudicado porque nosotros dependemos mucho de este sector en el tema político también tenemos algunos algunas regiones en las cuales tenemos problemas con los principales candidatos o personas que están a cargo de estas regiones que incentivan a que no se continúe con el tema minero no dándose cuenta que están perjudicando a la economía peruana y perjudicando también a la población de por medio no hay inversión privada en colegios en carteras u otros por ende ahí tal vez se estaba dando un crecimiento económico de repente pero no un desarrollo es la diferencia entre desarrollo y crecimiento para estas regiones los resultados del día de ayer en Lima creemos que no afectan nada pero si afecta mucho los resultados que se ha tenido tanto en Lambayeque se ha tenido en Ancash y en Puno tenemos en el norte en Lambayeque donde ha ganado este es virtual ganador Gregorio Santos el proyecto de Conga que es uno de los proyectos más importantes de los últimos años que hasta el momento no sacan adelante esto perjudica mucho a nuestras perspectivas y hay una expectativa también del sector de la confianza de los empresarios a querer meter más dinero en nuestro país sin embargo ante este tipo de señales de no seguridad están prefiriendo invertir en nuestro país y derivar ese dinero a otros países o mantenerlos en stand-by nosotros creemos que eso también incentiva al decrecimiento de nuestra economía eso se ve reflejado en la bolsa por ejemplo la calculación en los cuadros que ustedes ven actualmente en pantalla en el cuadro izquierdo ven el índice general el IGBI index que en el año ha tenido ha tenido un crecimiento de menos 0.32% desde el 1 de enero hasta la fecha hemos caído en 0.32% habiendo tenido el año pasado más de 6% arriba y durante el mes ha caído en 8.86% en el acumulado solo en el mes la especulación de las elecciones ha hecho de que el mercado ocurre fuertemente también debo agregar ahí que los commodities se retrocedieron fuertemente tras la apreciación del dólar y esto ha hecho de que el sector minero corrija fuertemente y genere una gran oportunidad en ese momento por una compra si yo quisiera comprar algún papel para mediano plazo probablemente sea uno del sector minero o dentro del índice general las acciones más retrasadas de la bolsa del índice eso veremos el día miércoles vamos a ver qué papeles se encuentran retrasados y técnicamente de repente se encuentran agradables para la compra pensando en un horizonte de corto y mediano plazo ahora si vemos en el largo plazo nosotros podríamos apreciar un portafolio más estructurado que podría brindar netamente consumo interno que podría darnos un rendimiento bastante apreciable si vemos también en la parte de abajo tenemos el Zanda Van Pulse Index en el año tiene un acumulado de 6.30% y en el mes tenemos una caída de menos 2.14 el mercado en sí también corregió el mercado americano y se está dando una oportunidad bastante interesante sin embargo nosotros creemos que todavía debería haber una mayor corrección dentro de este mercado les menciono los índices porque son los mayores referentes de las bolsas si a ustedes les interesa bastante invertir en estos mercados podríamos ver la conformidad de cada índice los índices representan los blue chips de cada mercado los blue chips son el conjunto de acciones más representativas de cada bolsa de cada país por ejemplo en el índice general tenemos a las 35 en el índice general de la bolsa de Lima tenemos a las 35 empresas más importantes del Perú las que tienen mayor liquidez en el cual se encuentran Buenaventura se encuentran Vulcan se encuentra Credit Corp las empresas que son más conocidas digamos para ustedes igual en el índice de Santa Vapur se encuentran las empresas más grandes continuemos este tenemos a Japón en la parte de abajo ha tenido una caída de menos 2.46% en el año y en el mes ha crecido 1.42% tras la salida de la salida de la IBABA que impulsaba que algunas acciones tecnológicas empiecen a incrementarse durante este mes ok tenemos también el Nasdaq que es la parte de arriba que ha crecido 0.95% durante el año y la caída en este mes ha sido de menos 4.17% es decir toda la gran parte de las empresas tecnológicas también ha tenido una corrupción durante este periodo si se dan cuenta es mucho más fuerte de lo que ha tenido el Inicest de los Nambus la bolsa la bolsa europea también ha tenido una caída importante de 5.96% durante el mes y en el año un crecimiento de 6.07% acumulado sin embargo para nosotros en este mes representa una oportunidad de toma de es una oportunidad de toma de valores el crecimiento es muy similar si se dan cuenta le están en Gampus 6.07% versus 6.3% que es muy muy similar en la parte de abajo los tres los tres índices europeos que actualmente nosotros estamos recomendando es el índice de Francia que es el CAC en el año ha tenido una una caída de menos 22% y en el mes un descenso de menos 4.46% tenemos al índice español el IBEX que en el año ha tenido un crecimiento de 7.35% y una caída en el mes de menos 4.51% en el lado izquierdo el índice de Italia 6.66% arriba y menos 2.80% abajo durante el mes ahora ustedes me dirán ¿qué valores podría comprar? si me das los índices ¿qué valores podría comprar? si no te estoy diciendo qué acciones comprar en estos momentos porque ahí entra el tema del análisis técnico y el análisis fundamental y primero me gustaría que tuviesen el curso de estos dos variables para poder analizar y decirles tales apeles son pero si les podría estar recomendando en estos momentos el ETF de estos valores en el caso de España el el EWP y en el caso de Italia por ejemplo el EWI y Latina son los ETF que se comportan muy similar al índice de cada país que les acabo de mencionar recordando que los ETF son un conjunto de acciones que se negocian como una acción con una sola acción en conjunto en la bolsa de Estados Unidos o en la bolsa de estos países y finalmente el índice de Brasil que durante el año ha tenido un crecimiento de 10.89% y durante el mes una caída de menos 5.88% es muy importante el tema político con las elecciones y todo eso dado de que genera bastante especulación con lo que puede suceder hoy día tras los resultados del año pasado del año perdón del día anterior del domingo pasado en las elecciones de Brasil la bolsa de Brasil hoy día subió 4.5% dado de que va a haber una segunda vuelta hay una especulación bastante alta y lo mismo sucede cuando hay elecciones presidenciales en nuestro país me gustaría mostrarle si estábamos hablando del ETF o la búsqueda de ETF por ejemplo el ETF de España es el EWP si le voy a recomendar un otro ETF podría ser el de Francia el de Francia es el EWQ y el de Italia que ya también se los mencioné es el EWI en realidad casi todos los países tienen un ETF que los representa por ejemplo el de Japón es el EWJ si quieren comprar el INIS el Japón el del Perú es el EPU el de Alemania es el EWG por ejemplo hay una lista inmensa con cada uno de los ETF que tienen el comportamiento muy similar a su bolsa también hay por sectores u otros hay listas con las cuales ustedes pueden ubicar y tomar estas recomendaciones esto es en el corto plazo nosotros vamos a ver el día con análisis técnico que estos valores se encuentran bastante agradables en estos momentos por ejemplo este es el índice de Italia durante los últimos años han tenido una conducta muy similar si mirar esta parte de acá si mirar esta parte de acá han tenido una conducta muy similar al Standard & Poor's sin embargo han tenido una corrección durante los últimos meses por el tema de fortalecimiento del dólar y por los anuncios que ha hecho el Banco Central Europeo el tema económico que ha tenido con la deflación que tiene actualmente si nosotros vemos el Standard & Poor's y Mientos eso sí al alza ha tenido también su corrección pero la tendencia todavía es al alza lo mismo va a suceder con estos índices europeos que nosotros creemos que aún están retrasados Estados Unidos tiene desde el 2008 implementando esta medida y este Europa lo viene implementando desde finales del 2010 nosotros creemos que van a tener la misma conducta y eso es una buena oportunidad pensando en el largo plazo nos parece que estos tres índices que lo acabas de mencionar tanto Italia España y Francia van a tener un crecimiento bastante importante si se dan cuenta España tuvo un problema en su economía bastante fuerte con el tema de estímulos económicos de aparte del Banco Central Europeo ha mejorado sus cifras tanto Italia del mismo modo y Francia también del mismo modo eso va a ayudar a que tenga un comportamiento muy similar principalmente nosotros creemos que va va a haber una va a haber una conducta muy similar los hipos normalmente cada vez que hay un hipo en las bolsas que sucede con los hipos nosotros siempre que hay una oferta pública de inicio de las empresas que van a cotizar en la bolsa de Estados Unidos se han dado comportamientos muy similares comienza con un precio bastante alto hay bastante especulación durante el primer día luego retroceden hasta el valor fundamental de la empresa se estabilizan los precios empezamos a ver realmente cuáles son las proyecciones de la empresa y hacemos una segunda valorización de la empresa para determinar cuál es el siguiente precio objetivo de la empresa con las nuevas implementaciones que está haciendo cuando salió este Facebook sucedió lo mismo lo que sucedió el día de hoy con lo que sucedió con Alibaba cuando salió la empresa de Manchester United por ejemplo el equipo inglés sucedió lo mismo también sucedió con con Twitter lo mismo sucedió con estos países con estos países con estos papeles vamos a ver por ejemplo lo que sucedió con Facebook y vamos a ver que se está repitiendo en Alibaba sin antes haberle mencionado nuestro análisis ok esto es vamos ok salió el año pasado en bolsa y salió en esos niveles comenzó con 39 40 dólares levantó hasta 45 y nuestro primer precio objetivo estaba por debajo porque queríamos que estaba sobre sobre comprado sobrevalorado perdón retrocedió hasta 18 dólares en un comienzo desde 45 a 18 dólares hicimos se realizó el plan de Facebook de qué iba a hacer a largo plazo qué es lo que pensaba hacer dentro de los proyectos y empezaron a comprar empresas empezaron a comprar patentes empezaron a hacer nuevos proyectos para ellos y eso hizo de que la empresa creciera de esta manera de manera violenta de estar 20 a 18 dólares a estar en estos momentos en medio de 77 dólares y la tendencia es al alza probablemente esto siga camino a más de los 100 dólares en el caso en el caso de Twitter sucedió muy similar al comienzo pero tuvo una mayor apreciación durante los primeros días o las primeras semanas estoy utilizando una de las de quincenales que podría ser el comportamiento de un mes y se han dado cuenta tuvo un retroceso bastante importante desde la fecha de la salida que fue entre 45 horas también muy similar a Facebook tuvo una caída bastante importante y en este momento se encuentra al alza nuevamente hasta donde podría llegar a estos niveles sin embargo en estos niveles estábamos viendo cuáles serán los próximos proyectos de Twitter lamentablemente nosotros creemos que todavía el precio está sobrecomprado y esto va a corregir nosotros no creemos que va a subir tanto la empresa es nuestra opinión justamente porque analizamos los proyectos futuros de la empresa ok en el caso de Ligaba de Ligaba está sucediendo lo propio salió en casi 95 dólares llegó hasta 99 casi 100 dólares y está corrigiendo ¿por qué está corrigiendo? porque en estos momentos el valor fundamental de la empresa bajo los proyectos que tiene nosotros creemos que está sobrecomprado nosotros hemos visto la empresa es una de las empresas más grandes de comercio electrónico en internet en lo que es Asia en China específicamente tiene oficinas en oficinas 20.000 empleados 25 millones de cooperadores activos y todo como le digo ni la competencia podría ponerse al nivel de lo que es Ligaba en estos momentos sin embargo nosotros hemos hecho nosotros hemos hecho una valorización a través del flujo de caja libre en el cual nuestro precio promedio a través del UAC nos ha votado nos ha dado un precio fundamental de 75 dólares que está a la baja si nosotros veíamos los niveles de 95 inmediatamente para nosotros será una recomendación de venta esos niveles para nosotros son recomendaciones de venta entonces esto por ejemplo hasta el momento nos está yendo muy bien y creemos que puede pegarse a los 75 dólares esto hasta que salgan los nuevos proyectos que Ligaba tiene dentro del mercado hasta que se estabilice el precio una vez que se estabilice el precio esto nuevamente va a agarrar una nueva tendencia a mediano plazo va de que va de que va a depender va a depender de los estimados del próximo año de las recomendaciones que puedan ver de los de los ratios que pueda tener durante los últimos durante este año para ver como va a crecer los proyectos a los siguientes y las proyecciones como se van a como se van a ver entonces nosotros hacemos una actualización de los estimados hacemos hacemos una nueva realización traemos a valor presente todos los flujos y sacamos un nuevo precio objetivo un precio de realización que podría estar por decir menos de 90 dólares o podría estar por debajo de los 35 dólares que son los actuales eso por ejemplo ocurrió con Ligaba nosotros lo hemos analizado bastante bien y nosotros recomendamos de acuerdo a los niveles que creemos convenientes durante durante una emisión sin embargo debemos indicarles que siempre cuando se dan los tipos que son puntos importantes salidas de empresas grandes normalmente siempre sobrevaloran un inicio después los precios se estabilizan buscan nuevos objetivos las empresas los gerentes empiezan a hacerse nuevas proyecciones hacia donde va la empresa y eso ayuda mucho a tomar una decisión si la empresa es una buena empresa pensando en el mediano plazo o si la empresa en el corto creemos que todavía lo podemos comprar por debajo de esos niveles me gustaría decirles que para todos los que compraron en los 95 dólares fue una buena compra porque recuerdo muy bien que todo el mundo estaba que vendía la idea de de Aligaba que compren Aligaba que se van no sé si más de 150 dólares en un instante es totalmente totalmente falso si es que tú no tienes algo tú no tienes bien claro los proyectos de la empresa si tú no tienes una buena valorización como nosotros también lo tratamos de hacer al máximo vamos a ver cuál es el precio real de la empresa nosotros no compramos para especular sino compramos de manera para obtener dinero en el mediano plazo en el futuro es nuestra visión presa y por eso realizamos las valorizaciones por eso tenemos calma al momento de comprar esperamos un nivel adecuado cuando les digo esperamos un nivel adecuado de compra también es porque hacemos las proyecciones técnicas para poder saber cuál es el nivel en qué soporte deberíamos comprar y cuando realizamos las valorizaciones realizamos un análisis fundamental que es parte del curso que vamos a realizar durante estos días finalmente nosotros acá realizamos los dos tipos en Andes realizamos los dos tipos de análisis realizamos un análisis tanto fundamental como un análisis técnico de cada valor si ustedes han visto esta plataforma que lo vean acá que es pública ustedes pueden ingresar a la página de www.festoxcharts.com y hacer colocar el papel que ustedes quieran por ejemplo Apple lo pueden ingresar vi ahí una ponencia de Apple están viendo la tendencia muy fuerte al alza ustedes pueden realizar análisis técnico pero le diré también que ustedes puedan hacer análisis fundamental por ejemplo yo aquí en este cuadro que es un cuadro muy personal tengo gran parte a todo el mercado peruano que me interesa a mí y los principales valores de Estados Unidos y los principales valores de Estados Unidos si bajamos vamos a ver que hay más de 500 empresas que están colocados dentro de este Excel que me vota simplemente ratios fundamentales por ejemplo el último precio a la empresa el target que votan los analistas esa información es de Bloomberg los consensos analistas de Bloomberg y de otras empresas americanas cómo se encuentran compradores se mantienen expectantes o prefieren recomendar vender cada analista y lo más importante para nosotros todos los ratios los ratios financieros el edita cuánto es la utilidad neta de la empresa el margen neto el ROE algunos ratios de liquidez la prueba ácida y los dividendos que también son bastante importantes para nosotros hay personas que buscan tener acciones para ganar dividendos y tenerlos como una renta fija en el mediano plazo es parte de nuestro análisis como les menciono nosotros hemos decidido realizar de manera paulativa y de manera bastante consistente estos cuatro días estamos comenzando el día de hoy con análisis accionario y temas globales del mercado bursátil mañana estaremos viendo el tema local directamente con Richard para ver cómo él lo ve el tema de Perú yo ya le he un primer view él va a darles un view personal deberíamos estar coincidiendo dentro del punto de vista del mercado del mercado accionario de Perú también y con análisis técnico vamos a ver qué valores están interesantes en estos momentos que podríamos estar comprando y con el análisis fundamental verificando si sus ratios nos dan seguridad en el mediano y largo plazo vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que nos conviene una empresa en estos momentos y cuáles oportunidades en el mercado hay bastantes por ejemplo si vemos acá los precios vamos a coger uno al azar Buenaventuras en 11 en 11.04 el día de hoy durante el año ha caído 5% perdón 1.5% y durante el mes tiene acumulado también un 5% a la baja sin embargo el target o el precio objetivo que nosotros vemos y creemos en el mediano plazo es 14.80 vemos que hay una apreciación del 34% debería crecer 34% a estos niveles que estuvo hace tres semanas hace perdón un mes un mes estuvo en 14.80 14.50 en Estados Unidos y luego vino una corrección por la caída del precio internacional del oro las recomendaciones se mantienen ahí prefieren en estos momentos mantener el papel esperando que lleguen a estos niveles pero cuando vean el espacio verde es porque estamos ante una apreciación positiva de que la empresa va a crecer más del 17% y gran parte del mercado en Perú y en Estados Unidos está en verde porque la corrección ya se dio cuando está en amarillo es porque el crecimiento no es tan importante está 4% 7% 13% son pequeños sin embargo gran parte del mercado accionario se encuentra en verde hay bastante expectativa creemos que todavía va a haber un crecimiento en este cuarto trimestre para concluir Perú en junio de este año el gobierno peruano implementó estímulos monetarios el cual debería tener debe empezar sus primeros frutos en el cuarto trimestre creemos que va va a haber algunos síntomas de recuperación en el sector inmobiliario en el consumo y esto va a ayudar a que el mercado peruano cierre un año positivo y muchas empresas se logren apreciar y logren grandes rendimientos si ustedes personalmente buscan un portafolio de mediano plazo muchas empresas ahorita están bastante interesantes bastante agradables de compra buscando una perspectiva más de mediano plazo en el corto yo creo que va a haber todavía una pequeña corrupción durante estos días y se va a dar miles de oportunidades y me parece interesante todavía las compras en estos momentos como ustedes ven hay acciones peruanas acá que nosotros recomendamos y nos parecen bastante casi todas están en verde ¿no? ¿por qué? porque están han corregido y son bastante están por debajo de su valor de su valor fundamental que nosotros le hemos estimado y hay sectores que no han crecido durante la última subida del mercado peruano que ha tenido un retroceso en el caso de las acciones de construcción y hay valores del lado fundamental no les quiero decir cuál no les quiero decir cuál pero que se encuentran por debajo de su valor nominal de su valor contable y esos son señales de compra se encuentran sobrevendidos si ustedes desean tener una recomendación directamente de nosotros pueden comunicarse con nosotros visitarnos a las oficinas que tenemos acá en San Isidro acá nosotros de acuerdo al perfil que ustedes tengan le vamos a orientar nosotros no solo realizamos renta variable también hacemos colocaciones de renta fija tenemos tenemos una amplia gama de productos en Estados Unidos y acá en Perú con renta fija y renta variable en renta fija vamos a ver que la teoría no se está cumpliendo en estos momentos con la curva de los soberanos que en estos momentos las curvas deberían apreciar las tasas deberían apreciarse en el corto plazo sin embargo las letras de tesoro público están cayendo porque hay bastante demanda dentro del mercado aún la demanda no está saturada entonces eso está haciendo que la teoría no se esté cumpliendo en la práctica sin embargo hay bastante análisis de parte nuestra que nosotros podríamos ayudarlos a ustedes a obtener un buen rendimiento dentro de estos instrumentos pensando de acuerdo al perfil de cada cliente que está con nosotros no sé si tienen alguna pregunta esta es la primera parte como les comento nosotros vamos a brindarles mayor información yo me conecto con ustedes el día miércoles para ver el tema de análisis técnico como ya les comenté vamos a comenzar con la parte teórica por la primera media hora 45 minutos y luego nos pondremos a analizar todo tipo de papeles desde el punto de vista técnico en la práctica utilizando la plataforma si ustedes pueden ir bajándose a la plataforma del Free Store Chart y al momento que hagamos la ponencia pueden ir haciendo las mismas figuras que yo voy trazando creo que vamos a ir de la mano y ustedes van a llevarse una experiencia realmente buena y vamos a tener buenos resultados en el mediano plazo en lo que es el curso no sé si tienen alguna pregunta mostrar el precio objetivo de GTE y BPZ según Bloomberg si quieres revisar mi cuadro BPZ BPZ el precio fundamental que tienen los tienen los este el consenso de Bloomberg que agarra a todo el mercado a todas las recomendaciones a nivel internacional principalmente Estados Unidos en esta acción que cotiza ya es de 5 dólares ese es el promedio cuál es su cuál es su este cuál es su view o cuál es su forma de tomar este valor fundamental ellos toman diferentes puntos hay el price el precio objetivo más alto el más bajo y el medio hacen un promedio y de eso le sacan el 20 25% y es el consenso que ellos tienen por ejemplo si le tomamos a eso está probablemente el precio objetivo medio no haya sido 7 dólares menos el 25% sean 5 ¿no? en el caso sería 6.8 6.7 ese es en el tema de en el tema de 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 en el caso de GTE me dices ¿no? me gustaría ver si tengo GTE ahora si no tengo la tierra es 9.99 y actualmente está en 504 la precisión de ese papel sería 98% en estos niveles ¿no? ¿qué tan posible es establecer un portafolio de solos de acciones que tan limitante es la liquidez de las mismas mira depende de tu perfil en realidad nosotros tenemos un portafolio en red con acciones peruanas bastante buena tenemos una distribución de acuerdo al perfil de los clientes nosotros hemos recomendado mucho dentro de nuestros portafolios principalmente recomendamos acciones con dividendos que entregan muy buenos dividendos que se comportan como un instrumento de renta fija utilizamos por ejemplo las regiones de luz del sur siempre en mi portafolio en las recomendaciones que yo utilizo para todos mis clientes siempre les digo compres de luz del sur porque es una empresa constante es una empresa que sus utilidades van a ser crecientes ¿por qué? porque la población en Perú viene creciendo constantemente la gente viene la población se viene incrementando el consumo por ende va a seguir aumentando van a haber nuevas construcciones y nuevas viviendas y eso va a incrementar el consumo eléctrico y dentro de todo si ustedes se ponen a pensar ¿qué persona racional aquí en nuestro país va a decidir dejar de consumir energía eléctrica y a partir de estos momentos a vivir con velitas digamos creo que no es factible creo que no va a suceder entonces mientras suceda esto la demanda va a seguir va a seguir al alza y esto va a ser de que el rendimiento de la empresa sí hay en crecimiento ¿no? me parece me parece a mí que es una muy buena alternativa así como Luz del Sur hay otras empresas de energía y otras empresas de crecimiento constante entonces eso me parece a mí que va me parece a mí que hay muchas empresas en nuestro país otra por ejemplo que me parece que también tiene buen crecimiento constante es Bacus la empresa Bacus acuérdense que es casi un monopolio acá en nuestro país hay expectativas de que se lo pueden comprar la puede comprar la puede comprar la empresa sin embargo el consumo de bebidas alcohólicas todavía sigue siendo este sigue en crecimiento o sea acá el peruano consume bastante este tipo de bebidas y este debería seguir creciendo sus utilidades y la empresa sigue entregando dividendos o sea es una alternativa como ves cuál ves con mejor perspectiva Graña y Montero o UNAC mira las dos son del mismo del mismo este sector sector construcción Graña y Montero es una empresa muy buena una de las mejores empresas del mercado este que es comprada principalmente por institucionales institucionales me refiero fondos mutuos seguros etc esas empresas me parece a mí han tenido una están muy castigadas dentro del mercado peruano y es una de las retrasadas del mercado cuando en la bolsa de lima en el cuarto trimestre empieza a dar fotos del estímulo monitoreo peruano pienso yo que este sector tanto Graña y Montero como UNACEN como Cemento Pacamayo y otra que está dentro del sector van a sentir ese impacto y van a crecer junto con la economía pero van a sentir el impacto de este estímulo económico implementado este el debate sobre los impuestos a la cerveza a la cervecera puede afectar el virus del Bacus si puede afectar pero acuérdate que también puede afectar una compra de la empresa si es una compra agresiva la empresa que está ahorita en 12 soles puede hacer una valorización de 15 a 20 dólares y también va a tener un impacto bastante bueno a pesar del impuesto o sea cualquier impacto cualquier noticia que tenga la empresa va a impactar si te refieres a eso en formas de impacto va a tener una especulación de por medio ahora Bacus tiene tres tipos de valores tres tipos de acciones la común la preferente y la inversión la inversión es la más líquida y la inversión por lo general toda la gente lo compra porque Bacus entrega cuatro veces al año los divide en dos que ya están obviamente retirados del impuesto el 4.1% del impuesto y entregados a los accionistas y representa más del 5% con respecto al precio el precio comprado me parece que también es una buena compra ¿podrías decirme algo sobre Ecopetrol de Colombia? específicamente ¿qué quiere saber Ecopetrol? Ecopetrol es una de las empresas más grandes que también cotiza en Estados Unidos es una empresa con bastante liquidez de mercado no sé si ustedes han escuchado el término de arbitraje una de las cosas que sucede en los mercados es el arbitraje los compro en un país y lo llevo a otro país a venderlo en el menor tiempo posible sacando un spread eso sucede con Ecopetrol eso sucede con Buenaventura con Gran y Montero eso sucede con empresas que cotizan afuera y en Perú yo creo que las masas van a llevar a estos a estos papeles o al alza o al baja dependiendo de la especulación de la economía de cada país en este caso Colombia está al alza Colombia es una de las economías dentro del Mila que tiene mayor desarrollo y mayor perspectiva ahorita la veo bastante bueno si me dices cómo lo ves para mí lo veo excelente o sea vamos a verlo el día miércoles Ecopetrol cómo se encuentra desde el punto de vista técnico si se encuentra en niveles de compra o de repente puedes tomar tu ganancia y hacer una corrección para que nuevamente lo vayas a comprar vos me gustaría adelantarme y decirte hacer el análisis técnico ahorita de Ecopetrol mientras tú no tengas claro el concepto si tú tuvieses claro el concepto escribime un correo yo te digo sabes que Ecopetrol me parece desde el punto de vista técnico me parece así desde el punto de vista fundamental me parece así entonces si tienes claro el concepto mandame un correo y yo te respondo qué materiales de estudio se nos va a entregar bueno de mi parte las presentaciones que tengo ahora no a mi cuadro no les puedo brindar este cuadrito de Excel por el momento porque es un tema personal es un tema de estructura de portafolio personal pero sí la presentación que tengo y más o menos guiándolo lo que pueden hacer toda esta información que ustedes ven en resumen en realidad es público y lo pueden conseguir del Bloomberg o podrían buscar en las páginas de Yahoo Finance u otras van a encontrar miles de páginas que le van a dar esos tabios y ustedes ya tienen que aprender también conforme le enseñe Richard el tema fundamental o Jorge a ver cuál es el tabio medio del papel me parece a mí que le voy a ayudar bastante en eso sí de repente tu cuadrito es lo mejor sí de repente te gusta mucho el cuadro porque es un resumen de todos los valores tanto de Estados Unidos y de Lima sí sí lo comprendo pero acuérdate que también es un valor negado lo que nosotros hacemos acá con la empresa y nosotros hemos elaborado esto para que también al momento que los clientes vengan acá a la empresa gocen de ese servicio que nosotros le brindamos a diferencia de lo que le pueda brindar de repente a otra empresa no sé si tienen alguna pregunta no, yo les agradezco mucho la participación el día de hoy yo tengo unas preguntas que están haciendo por el privado no sé si se las puedo transmitir sí sí, por favor para concluir correcto pregunta José si es que también hacen temas de estructuración de cartera y en qué momento se puede visitarte en las oficinas de Andes sí, sí hacemos estructuración de cartera realizamos un portafolio y una administración en conjunto con el comité de inversiones acá en la mesa de negociación evaluamos un poco el perfil del cliente y de acuerdo a eso hacemos la administración del portafolio nos podrían visitar estamos acá en la oficina de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en horario corrido nosotros trabajamos todo el día pegados a pantalla y almorzamos acá así que pueden venir durante durante el horario corrido de la negociación no hay ningún problema acá le damos mayor asesoría una mayor atención y si tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos hecho hoy día les puedo explicar con mayor detalle mayor tranquilidad y si quieren trabajar con nosotros les explico en qué consiste nuestro servicio y bueno el beneficio netamente es de ustedes ¿no? correcto luego pregunta Jorge si es que para el día miércoles que es tu segunda ponencia pudieses realizar o armar un portafolio en base a acciones del Mila si si podemos hacerlo voy a preparar algunos valores que me parezcan interesantes me gustaría este tocar bueno tengo preparado en realidad en estos momentos tanto Estados Unidos y Perú que son los mercados que más negociamos ahorita en nuestra empresa pero si podría buscar algunos apeles de Colombia y de Chile ¿no? que me parezcan interesantes chica esta pregunta me parece interesante porque dentro del público que tenemos hoy día hay chilenos hay colombianos ¿no? por ahí también hay mexicanos así que seguramente podría ser bastante interesante para ver para que ellos puedan tener una idea más macro de cómo armar un portafolio internacional sí no habría ningún problema y es más me comprometo a presentarles el último portafolio con renta este con renta mixta perdón con renta variable mixta tanto de Europa y de y de Perú que hemos hecho para un cliente hace poco este en el cual distribuimos de acuerdo al perfil del cliente este su horizonte ¿no? me comprometo traerles algo como hace también y ver desde el punto de vista técnico qué papeles podemos comprar en estos mercados correcto perfecto esta era las preguntas que yo tengo teniendo privado bueno Brindor no sé por ahí creo que hay una que otra pregunta más si te contesto un par de preguntas más y si tienen alguna duda por favor les pido que me escriban para poder ayudarlos en la semana yo estoy acá en la oficina no les voy a contestar de repente durante la mañana pero si por la tarde recuerden que estamos durante la mañana bien pegados a pantalla y estamos todo el día preidiando pero si durante la tarde me tomo el tiempo para leer sus consultas y responderles la pregunta es Bloomberg te parece la página más fiable de medio bueno Bloomberg es un programa en realidad Bloomberg nosotros tenemos el sistema Bloomberg acá en la oficina que nos brinda información online y la información más resaltante de cada empresa la participación los ratios las colecciones me parece que es completo me parece que es una de las mejores páginas una de las mejores sistemas de información que podríamos ubicar a nivel internacional a nivel mundial es bastante básica tener la obra social gente de bolsa en realidad la otra era quizás me sacó un poco el tema pero también asesor en el forex en realidad no tenemos una no estamos autorizados como sociedad de gente de bolsa a realizar inversiones en currency en lo que es forex por un tema de regulación sin embargo lo que aprendas en análisis técnico lo puedes implementar en el forex o en cualquier tipo de mercados instrumentos que podrías incrementar o implementar con velas japonesas o barras o líneas porque te va a servir y lo puedes hacer yo lo he hecho principalmente yo he trabajado en forex he hecho bastante forex durante un tiempo y hay ciertos horarios en los cuales hay bastante volatilidad y donde se puede aplicar de posible análisis técnico pero es más de corto plazo no es un tema más de largo sino más de corto plazo donde se podría implementar este tipo de inversiones para clientes de alto riesgo y finalmente Álvaro San Martín me pregunta en una consulta con la plataforma de Bloomberg se puede armar portafolios de acciones de forma que sea más fácil dar el seguimiento de su performance si claro se puede implementar eso se por si es una plataforma totalmente bastante completa donde tu puedes ingresar los valores y ellos van actualizando el rendimiento y puedes armar tu portafolio hacer una estructura y ver como te encuentras en la diversificación si es recomendable mantener y es más puedes sacar los mismos ratos que ves en Excel los puedes sacar en Bloomberg porque esta información que yo tengo acá en Excel es de Bloomberg o sea toda la información que ves acá es de Bloomberg ok la última entre commodities y acciones ¿cuál es la más rentable para invertir? mira la verdad ambas son rentables depende del riesgo que tu quieras asumir si tu eres una persona de alto riesgo vamos a las acciones de más alto riesgo y a los commodities de más alto riesgo si eres una persona de menor riesgo vamos a acciones también accionarias menor riesgo y commodities con menor volatilidad depende del riesgo que tu quieras asumir recuerda siempre que la rentabilidad la rentabilidad va de la mano del riesgo que tu quieras ingresar a tu que quieras implementar a mayor riesgo mayor rendimiento perspectivas de rendimiento y a menor riesgo menor rendimiento podrías obtener ok les agradezco a todos por estar presentes yo si ya me tengo que retirar cualquier consulta que tengas por favor me escriben y estamos en contacto con todos ok muchas gracias buenas noches gracias te envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el transcurso de la semana en su segunda ponencia muy amable contigo no perfecto muchas gracias con todos y bueno cualquier cosa por favor me escriben un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo saludos